El cumplimiento de los preceptos de la Semana Santa fue bien visto por un grupo de personas consultadas al respecto por síntesis Hidalgo. Pues creo que es parte de la cultura mexicana en algunas de las muchas familias, pero yo en lo general no he celebrado ninguna cultura o ninguna tradición de Semana Santa. Es bueno, siempre, si las cosas son de Dios, es bueno. Pues sí se deben de seguir porque son importantes para los niños y eso, para mantener la estabilidad emocional y esas cosas. Sí, no, en lo nuevo, no, en lo anterior, todas nuestras tradiciones, como eran, son las mejores. Si hay alguna modificación, sería muy difícil. Creo que nos meteríamos en problemas con el aspecto religioso de la gente. Este fue un reporte informativo de síntesis Hidalgo. Los invitamos a consultar la edición impresa del diario. O si ustedes lo prefieren, pueden darnos seguimiento por medio de las redes sociales. Mi nombre es Georgina Obregón. Gracias por su atención. Gracias. 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 Gracias.